Vamos a intentar limpiar el depósito de aguas grises y negras con un par de pepsis. Bueno, uno lo tenemos que tirar aquí. ¿Cómo? No me caben más. Cuíralo. Este es el de aguas negras. Este es el de aguas grises. Bueno, y ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Hemos puesto la pepsis en los depósitos hace un par de días. ¡Que no hay coca-cola, hombre! Hay helado ahora. Vamos a comer helado, venga. Nil, ¿cómo huele? ¿Cómo huele eso? ¿Huele bien o huele mal? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que se queda estancado. Sí, cuando vamos conduciendo no sé qué pasa, que huele mal, ¿no? Sí, sale la peste. Sale la peste de la caca. ¿De verdad? Sí. Hola, 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 hola. ¿Qué dices? Vamos a hacer el vídeo de las coca-colas. Adiós. Las coca-colas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Acabamos de llegar a Kivaso. Y ahora estamos yendo a otro proyecto tipo Workaway. No están en la plataforma Workaway, pero vamos a hacer un trueque, a intercambiar unas horas de trabajo y tal. Y ahí hacen un campus para niños y van a estar los niños dos semanas, que nos irá muy bien a ellos y a nosotros. Y vamos para allá, que solo nos quedan 45 minutos. Desde la costa llevamos casi 6 horas. Y hoy vamos a hacer el... Vamos a intentar limpiar el depósito de aguas grises y negras con un par de pepsis. El truco del almendrón. Porque al final, bueno, a nosotros como que no nos gusta mucho más para otra cosa la pepsi o la coca-cola, porque casi no bebemos. Y es lo típico, ¿no? Cuando tienes dolor de estómago o lo que sea, te tomas una coca-cola y te sientas mejor y los vídeos esos que se ven por ahí, que metes un trozo de carne se deshace o un tornillo oxidado y entonces los depósitos que tenemos ahí en Movileta, pues tienen 40 años. Entonces me da la sensación que, bueno, con la comida y eso, pues ahí debe haber una capita ahí de grasa que no veas. Capaza. Capaza, sí. Entonces digo, a ver cómo lo hago para... porque no puedo sacar el depósito. Está ahí, es muy difícil. Y Nils se está quejando todo el rato. ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Que huele mucho! Bueno, porque en invierno no, pero en verano, el calor sí cae algo. Intentamos que no caiga comida, pero a veces cae algo, claro, huele mal. Sí, huele mal. Entonces vamos a intentar limpiarlo. Y no le queremos poner químicos, porque nosotros a veces el agua, el jabón también que usamos es natural, y entonces no le ponemos químicos porque así podemos poner el agua en cualquier lugar y plantar, ahí regar, ¿no? Entonces, la caca no, pero ahora... Como el salfumán que le hemos puesto de poco, ¿no? Bueno, porque le hemos puesto para limpiar salfumán. ¡Ay madre! ¿No harás salfumán reaction para Coca-Cola, ¿no? No, no, no. Lo acabamos de vaciar. Tanto el negro, el de la caca, el pipí, como el gris. Entonces están vacíos. Y ahora voy a aprovechar, voy a intentar, voy a probar, de echarle ahí un par de pepsis, una a cada una de un par de litros, y dejarlo ahí dos o tres días. No podemos estar sin ir al baño, o sea que van a estar haciendo esa reacción y nosotros vamos a ir igualmente, porque vivimos aquí en el vehículo. Entonces, bueno, vamos a hacer este vídeo poniéndonos a Coca-Cola y tal, y dentro de un par de días, cuando vayamos a vaciar, veremos a ver si sale ahí eso y veremos a ver si... Tiene que salir, vamos a enseñar. Tiene que salir de todo ahí, a ver, se tiene que ver que sale de todo. De todo va a salir, claro. Pero bueno, tiene que salir más. Suerte que no lo podréis oler. Y después haré el trocito último de vídeo, a ver si huele igual o no. Vamos a hacer la prueba, a ver, si con esto no funciona probaremos otra cosa. Iremos probando cosas, a ver si alguien tiene otra solución, que no sea muy cara también. En los comentarios nos ponéis y eso. Seguro que hay algunos camperistas o como se llame, autocaravanas que saben. Pero no cosas así, productos químicos y que valen una pasta. Pero químicos mejor no. Alguna alternativa. No por pasta, por químicos. Alguna alternativa. Y por químicos y porque, claro, compras algo que te vale, sí y tal, 30 euros. Vamos. Que está empezando a llover. Me estoy mojando. Va, que está empezando a llover. Tira, 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 tira. Bueno, uno lo tenemos que tirar aquí, compre. Pero yo quiero hacer un glopito. Un glopito. Un glopito, venga va, un glopito. Uno, eh, uno pequeño. Ya está. Ven, ayúdame, Max. Tírala ahí. Vale. Vale. Venga. Tírala. 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 para que pueda limpiar bien ese pescado que hemos asombrado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, eso, eso. Bueno, ahora ya está. Ya le hemos metido ahí. Y ahora va a estar un par de días hasta que se llene y haga reacción y veremos a ver qué probaremos y os decimos. Ok, ya han pasado 48 horas. Estamos por arriba de Torino ya. Hemos hecho unos cuantos kilómetros, más de 100. Y ahora vamos a vaciar los depósitos a ver qué. No sé si sean un poco aprensivos con los residuos de la autocaravana, que no miren. Este es el de aguas negras. Este es el de aguas grises. Bueno, y ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Hemos puesto la Pepsi en los depósitos hace un par de días, ¿ok? Y hemos tapado y hemos intentado no utilizar mucho el agua y eso, pero inevitablemente, como vivimos ahí, pues tenemos que hacer correr el agua. Entonces no sé qué efecto habrá hecho. Vamos a coger ahora la autopista. Y Neil siempre se queja de la peste que echan los depósitos, sobre todo el de agua gris, que es el que deja la comida, ¿no? La comida tiene una grasita y se va haciendo la gapa de grasa y huele muy mal. El de la caca, el agua negra, la verdad que no huele mucho. No huele, pero el otro sí. Y cuando vamos en ruta, que decimos nosotros, que vamos en movimiento, pues los depósitos se mueve el agua y ahí es cuando huele. Cuando estás parado no es tanto, pero cuando estás ahí en curvas y demás, ahí sí que se nota. Entonces le tenemos que poner tapones, un trapo o algo, pero ahora vamos a ir sin y a ver Neil qué dice, ¿sabes? Porque siempre se pone histérico. ¡Qué mal huele! No sé si funcionará esto de la Pepsi, pero bueno, vamos a probarla. Bueno, así que, en veredicto, a ver. ¿Han ido bien las pepsis estas o no? ¿O qué? ¡Sí! Ahora yo, ahora mismo, es que huele bien, pero no huele mal. Claro, desde que pusimos las pepsis, ahora mismo, ahora mismo no huele. Vamos a hacer unos kilómetros más a ver qué pasa. ¿Qué decís? Ahora huele un poco. Huele un poco. Huele. No ha funcionado. No ha funcionado lo de la Pepsi. ¿No? No. ¿Pero por qué no? No lo sé. Revienda urbana. Un día casi comitamos porque hacía mucho calor, olía súper mal. ¡Guau! Un lío súper lío. Sí. Bueno, Esteban, me sabe mal decirte que ha sido un fiasco. Pero yo creo que es porque hemos puesto poco, ¿no? Me parece que se hemos echado un cuantos litros más. Y porque hemos aviado el agua, antes, lo mejor no ha podido hacer efecto. Así es rápido. La cola tiene Coca-Cola, ¿no? No lo sé, yo creo que el verano, si caen restos de comida, es inevitable que vuelan. Estamos en agosto, hace una chicha que espanta, ¿no? Muchísima calor hace. Bueno, y recuerda que si quieres seguir viendo contenido nuestro y te gusta nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir con nuestro sueño de llegar a Indonesia con movileta, suscríbete a nuestro canal, danos un like en el vídeo. ¡Nos vemos por el mundo! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué haces, Gil? ¡Huele todos los tapones! ¿Para qué? ¡Para que ya no huele más! ¿No huele? ¡Sí! ¡Huele a rosas! ¡No! ¡Chivoso, chivosa! ¡Mamá, pochón! ¡Chivoso, chivoso! ¡Chivoso! ¡Chivoso! ¡Hemos estado tres días con una familia, con Ruth y con Mauro, aquí en... ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Clavenasa! ¡Clavenasa! Bueno, al lado de Mondovi. ¡Sí! ¡No la muevas! ¡Nos tenemos el gas para hacer todas las cosas! ¡Y lo hará! ¡Ping! Ok, estamos ahí. Ok, ya han pasado 48 horas. Hemos puesto la Pepsi en los depósitos, como habéis visto, hace un par de días. Casi me atropella ese tráiler. Bueno.